El Parlamento es un órgano complejo que lo integran diversos organismos fundamentalmente atendiendo a su funcionalidad y el que vamos a analizar hoy en primer lugar es la Mesa de las Cámaras. Es un órgano que está compuesto fundamentalmente de manera proporcional a la diversa representación de los grupos parlamentarios y que fundamentalmente tiene una labor de organización del trabajo. Habría que decir que la Mesa de la Cámara junto con el presidente del Gobierno son órganos de gobierno y tienen la finalidad de la aplicación neutra de la reglamentación parlamentaria. Teniendo en cuenta que los reglamentos actuales y vigentes del Congreso de los Diputados y del Senado son de 1982, le comiendan una serie de funciones nítidas y específicas. Podríamos decir que son o que es el órgano troncal de la actividad dentro de cada una de las cámaras. También podríamos decir que la organización y composición de los órganos tanto de las Cortes Generales como de los Parlamentos Autonómicos es similar. Incluso se podría decir que los reglamentos parlamentarios de las Asambleas Legislativas tienen cierto mimetismo con el reglamento del Congreso y del Senado. Con lo cual, en esencia, los rasgos que vamos a definir de la Mesa referidos al Congreso de los Diputados y al Senado son extensibles a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Habría que decir que tienen una composición proporcional a los miembros que integran la Cámara y que hay una variación en cuanto a su composición. En el Congreso de los Diputados integra en la Mesa el presidente, que la preside, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. Y en el Senado se sustraen en número dos vicepresidentes, de tal manera que la Mesa queda compuesta por un presidente, cuatro vicepresidentes y dos secretarios. En ambas mesas el secretario de la Cámara actúa como secretario de la Mesa. En un caso el secretario de Cortes y en otro el letrado mayor. Lo más significativo de la Mesa son esencialmente sus funciones. En la idea de que ayuda al presidente de la Cámara a realizar las funciones de organización y de coordinación de todos los trabajos que tienen encomendados. Quizás el más importante de los que realiza o fundamentalmente que tiene un marcado cariz político es el del establecimiento del orden del día. Esta circunstancia que parece baladí, los temas que van a ser tratados, el orden en que se van a debatir las preguntas, cuándo necesariamente tiene que acudir un ministro a dar contestación, cuándo se formulan proposiciones, etc. es fundamentalmente la tarea más significativa dentro de cada una de las cámaras. Y esa se le encomienda al presidente junto con la Mesa y con la colaboración de la Junta de Portavoces. Además de esta función de ordenación y coordinación de todos los trabajos, tanto del Pleno como de las comisiones como de las ponencias, la Mesa realiza también una actividad de coordinación administrativa, de tal manera que es un poco el órgano de gobierno de cada una de las cámaras. Es el que gestiona todos los asuntos relativos al personal, es el que gestiona todos los asuntos relativos a medios, cuestiones presupuestarias, etc. Hay que decir fundamentalmente en el ámbito de la autonomía parlamentaria que las cámaras tienen la posibilidad de elaborar su propio presupuesto que se integra en los presupuestos generales del Estado. Pues bien, el órgano de forma efectiva que tiene que realizar esa elaboración del presupuesto es la Mesa. También es el órgano encargado de gestionar los ingresos y los pagos que tiene que realizar cada una de las cámaras. En definitiva, es el órgano de ordenación, es el órgano de coordinación y fundamentalmente es el órgano del establecimiento de la actividad de cada una de las cámaras. Quizás la actividad principal, desde la perspectiva ya no organizativa, sino fundamentalmente de actividad de las cámaras, que es la propiamente legislativa, habría que decir que la Mesa es la encargada de dar trámite a toda la actividad parlamentaria. Los proyectos, las proposiciones de ley, las iniciativas de legislativa popular, toda la actividad legislativa de la Cámara obligatoriamente tiene que pasar por la Mesa. Y la Mesa es quien califica, quien rechaza, quien admite o quien da trámite a cada uno de los proyectos legislativos. Teniendo en cuenta que nuestro sistema legislativo es bicameral y tiene que pasar por ambas cámaras, una cámara de segunda lectura como es el Senado, fundamentalmente tanto la coordinación de las mesas como la actividad de estas es lo que hace que en gran medida este engranaje, en alguna manera considerable o incluso en algunas ocasiones desproporcionado, tenga eficacia, tenga razón de ser y sobre todo se llegue a una funcionalidad efectiva. En definitiva, las mesas de las cámaras son el órgano de coordinación y de gestión de toda la actividad parlamentaria. Habría que decir que como toda actividad que puede tener en el ámbito democrático cierto sesgo político, cabría la posibilidad de que la actividad de la Cámara deviniera o favoreciera la actividad de determinadas mayorías políticas. Para evitar o para prevenir esa circunstancia, fundamentalmente lo que se hace es de dotarla de una composición proporcional, estrictamente proporcional, sucintamente numérica, de tal manera que en función del número de escaños que obtiene cada partido político y que por lo tanto integra cada grupo parlamentario en función de ese dato numérico se reparten los puestos de los órganos de gobierno de la Cámara. De tal manera que el presidente es lógico que sea de la mayoría y los otros ocho puestos que componen la mesa se atribuyen de forma matemáticamente proporcional al número de escaños que obtiene cada grupo parlamentario. En definitiva, la mesa es el órgano troncal, el órgano central de la actividad de cada una de las cámaras.